Despertar en el frío abismo de tu ausencia ¡Estúpido! ¡No tenías por qué dispararle, hombre! ¿Qué? ¿No viste que se resistió? ¡Se me salió el tiro! ¡Vámonos! ¡Aguí de la policía! ¡Vámonos! ¡Súbela, niña! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Rápido! ¡Suelta a mi hija o te mato! ¡Suelta el arma, señorita! ¡Saca a mi hija de la camioneta! ¡Te mueres! ¡Suelta el arma, señorita! ¡Por favor! ¡Está todo bajo control! ¡Vienen a mi hija! ¡Está en la camioneta! ¡Bájala, niña! ¡Con mucho cuidado! ¡Hay una niña adentro! ¡Bájala! ¡Con mucho cuidado! ¡Baja el arma, señorita! ¡Me la querían robar! ¡Baja el arma, despachito, por favor! ¡Deme el arma, señorita! ¡Deme el arma, señorita! ¡No te muevas! Un macho con las mujeres, ¿no? ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! El expediente está en ese juzgado. Juan Carlos tenía... prohibió acercarse a mí. Natalia es mía y la quiso secuestrar. Es mía y no voy a dejar que se la lleve nadie. Tranquilícese, por favor, señora. Nadie se la va a llevar. No tardan en llegar los paramédicos. Yo estoy bien. Nada más que no me quiten a Natalia. Yo soy su mamá y nadie nos va a separar. ¿Verdad, mi amor? No. Nada. Y nadie. Nos vemos. Gracias. Para. Señora. 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 ¿Dónde están los paramédicos? Necesito placa exterior y posterior de tórax y de hombro izquierdo. Avisen a banco de sangre. ¿Ya tienen el tipo de sangre? O positivo, doctor. Cuatro unidades y que preparen el quirófano de inmediato. ¿Está tibrilando, doctor? Presión y signos vitales. 160 y vacando. Ritmo cardíaco muy inestable. Y choque hipoglucénico. Llamen al doctor Peña. Quiero que vean esta herida. Pudo haber lastimado la arteria subclavia. Ya perdió mucha sangre. Localicen a los familiares. Buenas tardes. Buenas tardes. Es la hija de la señora que acaba de entrar. Por favor, hay que revisarla. Doctor Peña. Y que le dé a pedir también. ¿Encontraron sus datos para localizar a algún familiar? Aquí están sus cosas. Mire, puede pasar por localizar a esta persona. Es el único teléfono que encontré. De acuerdo. Gracias. Con permiso. Yo no fui el que disparó. ¡Fue error! ¡Quiero! Yo no tengo nada que ver. Eso se lo dices al juez, mi chavo. Por lo pronto, ábrale. Vas para adentro. Tengo derecho a la llamada. Quiero llamar a mi abogado ya. Vas a tener tu llamada. ¿Cuándo? Cuando te toque. Mientras está, te torcego. No puedo creerlo. Todavía no puedo creerlo. Mamá. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Dicen que cometiste un delito muy grave. Mamá, yo solo quería llevar a Natalia con mi abuelo. Yo no le quería hacer daño a Liliana ni a nadie, mamá. Solo quería llevarme a la niña un tiempo, ¿sí? ¿Qué? Tienes una idea de lío en el que estás metido. Intentaste secuestrar a una menor. Pero fue un error, mamá. Fue, o sea, una tontería de mi parte, ¿sí? Y el balazo... ¿Qué? ¿Juan Carlos? Juan Carlos, el balazo. ¡Por Dios! Yo solo te quería dar gusto, mamá. No me dejes solo. No me dejes solo aquí. Ayúdame, por favor. Ayúdame, ¿sí? No me dejes aquí solo, mamá. Liliana Mendoza. Me dijeron que estaba aquí. ¿Es usted su familiar? Sí, bueno, casi. ¿Qué le pasó? Tiene una herida de bala. Y están a punto de operarla, pero... ¿Herida de bala? ¿Pero cómo? No puede ser posible. ¿Cómo una herida de bala? Señor, cálmese, por favor. Se necesita la autorización de algún familiar que firme la carta responsiva. Es muy importante. Porque si no, no puede operar. Bueno, ya le avisaron a su mamá o a su hermano, ¿no? Pero yo puedo firmar. Bueno, tiene que hablar con el doctor responsable. Sí, sí, yo hablo con él, lo que sea. Tengo que verla, por favor. Sí, sígame, por favor. Por aquí, por esta puerta. ¿Qué desearon, mi amor? ¿Qué desearon, mi amor? ¿Qué desearon, mi amor? No, 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 no. Aquí estoy contigo. Tienes que ser muy fuerte por Natalia, por tu familia. No te me puedes ir ahora, mi amor. No te me puedes ir. No, no, mi amor. Por permiso. ¿La bala no tiene orificio de salida? No, probablemente era de bajo calibre y se desvió con un hueso Las placas no muestran si tocó la arteria, pero no estoy seguro Pero ha perdido demasiada sangre Tenemos que intervenir inmediatamente Hay que detener la hemorragia interna Por favor, sí, hagan lo que sea necesario, yo me hago responsable Por favor, por favor Que la trasladen a sala 4 Operamos de inmediato Claro De inmediato Dios mío Dios mío, por favor, cuídame, Dios mío Cuídame Cuídame ¿Pero qué fue lo que pasó, señorita? Solo sabemos que tiene una herida de bala ¿Qué? En la parte superior del tórax, cerca del hombro derecho No puede ser Los doctores están entrando al quirófano En cuanto tenga más información, se lo digo, señor Dios santo ¿Dónde está, niña? ¿A qué le pasó? Ay, al parecer le dieron un balazo La están operando ¿Qué? Quiero verla, necesito verla ¿Dónde está? Tranquila, tranquila Tranquila, no podemos pasar La llevaron al quirófano Tranquila 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 Yo estoy aquí contigo Mamá va a estar muy bien, ¿eh? Yo te cuido Sí, bebé, tu mamá iba a estar muy bien, ¿eh? Pero, por Dios, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que a Lidia no le hayan dado un balazo? ¿Qué pasó? No sé, no sé Estaba tratando de investigar con la enfermera Pero no sabe nada ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Trataron de asaltarlo? ¿Qué le hicieron, amiga? No sé, mamá, no sé, mamá A mí me hablaron de la oficina de Eduardo Y solo me dijeron que había tenido un accidente Y que estaba aquí ¿Cómo se enteraron allá? ¿Por qué le hablaron a Eduardo? No sé, papá No sé Bueno, ya, ya Aquí lo único que importa es que Lidia no esté bien ¿Natalia? ¿Dónde está Natalia, amor? No sé, ¿dónde está? Natalia Tía, yo... ¿Ignos vitales? El rango, doctor Voy a proceder a extraer la bala Afortunadamente no dañó órganos vitales Ya viene en camino el licenciado Quijano Me va a sacar de aquí, ¿verdad? Ay, no sé, Juan Carlos, no sé Por favor, mamá Por favor, ve que me saquen de esta, ¿sí? Eres un irresponsable Bueno, ¿en qué estabas pensando? Dime, escuincla estúpido ¿En qué estabas pensando? ¿En qué? En ti, en la presión que siempre me has puesto Tú me orillaste a todo esto ¿Qué? ¿Cómo te atreves a culparme? ¡Claro que te culpo! Estoy harto de escucharte No sé cómo le hagas, pero le llevas esa niña a tu abuelo Ya perdiste el rancho No puedes quedar mal con tu abuelo No me culpes de un acto tan bajo Tú eres responsable de tus estupideces Y ahora enfrentas las consecuencias, ¿entiendes? No, mamá, por favor Ayúdame Fue mucha presión, entiéndeme, ¿sí? Siempre he tratado de darte gusto y siempre te decepciono Llegaste demasiado lejos ¡Mira que intentaron secuestro! ¡Ay, hijo! ¡Ahora sí estás en problemas! No, mamá ¡Claro que sí! ¡No, mamá, no! ¡No, por favor, mamá, mamá! Mi pobre chiquita, ¿qué habrás pasado? ¿Qué habrás visto? No te preocupes por Natalia Yo la llevo a tu casa, la llevo con Jovita y me regreso, ¿sí? Gracias, Rosario Pobrecita Natalia, ella no debe de estar aquí No es bueno para ella Solo quiero que Liliana la vea y después te la llevas, ¿sí? Solo esperamos que nos digan cómo sabió Liliana y me la llevo, ¿sí? Gracias Mujer, no te preocupes por otra cosa que no sea el que tu hija salga bien Dime que mi hija va a estar bien, Rosario, dime que ella va a vivir Sí, Lucía, Liliana tiene que salir bien de esto Vamos a pedir todos por ella Que Dios nos ampare Ramón tranquilo, tu hija es joven y fuerte Sí, sí, sí Liliana es una luchadora, Liliana va a salir bien, vas a ver Ay, doctor, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo salió de la operación? Afortunadamente la bala no tocó órganos vitales Así que está estable Ya la van a trasladar a un cuarto Será cuestión de ver cómo responde la intervención ¿Quiere decir que salió bien? ¿Eh? ¿Que está bien? Sí, su hija tuvo mucha suerte Liliana está bien, Lucía Gracias a Dios Queremos verla, doctor, por favor Adelante Definitivamente fue un intento de secuestro ¿Secuestro? Le querían quitar a la niña, pero ella la defendió con su vida No cabe duda que el amor de madre Sí Sí, el amor de madre La señora tenía un balazo Y así se levantó Ella misma detuvo a los secuestradores Fue muy valiente Sí Ella es muy valiente Así que usted es su abogado Sí Los tienen detenidos, ¿verdad? Por supuesto Fueron tres tipos Dos de ellos eran como gandallones De esos que están contratados para hacer trabajos sucios Y el otro tipo parecía junior Alto Delgado De tez blanca De ojos de color Juan Carlos Juan Carlos Mi vida Mamá Papá Tranquila, no te esfuerces, princesa Aquí estamos contigo, mi amor ¿Y Natalia? ¿Dónde está Natalia? Natalia está bien, mi amor No te angusties Ahora te la traigo Tráemela, mamá Quiero verla ¿Está bien? Natalia está muy bien, hija Tranquilízate Que tienes que recuperarte Tranquila Aquí está Mi amor Mi hijita Juan Carlos me la quería quitar Me la quería robar No sé qué decirte, Constanza Dime que lo vas a sacar Suelta todo el dinero que sea necesario Pero quiero que mi hijo salga libre, ¿entiendes? Y aunque tuviera todo el dinero del mundo No va a haber poder humano que lo salve de la cárcel Y si intentan algún medio de soborno Les juro que también acabo con su despacho Lo voy a hundir Eso denle por hecho Lo siento, Juan Carlos No vamos a poder hacer nada por ti ¿Qué? Algo se tiene que poder hacer No Hay testigos Intento de secuestro Y de asesinato Pero yo no traía la pistola Yo no disparé No, pero contrataste a la gente Eres el autor intelectual hasta del intento de homicidio Gutiérrez te va a hacer pedazos Mamá Mamá, no puedes permitir que me metan a la cárcel Habla con mi abuelo Él tiene muchos contactos, mamá ¿Qué? Tu abuelo Tu abuelo no quiere saber nada de ti No pueden dejarme No lo permitas, mamá Eres culpable y vas a pagar Todo fue porque metiste tus narices entre Liliana y yo, desgraciado Porque soy abogado voy a hacer que te condenen Porque si no No la contabas Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quiebra en pedazos mi razón